El caso reciente de Ana María me conmueve y me obliga a hacer una profunda reflexión. Tenemos que lograr que Antioquia sea un territorio seguro y libre de violencia para las mujeres. El feminicidio es una dolorosa realidad. Hasta agosto han sido asesinadas en Antioquia 52 mujeres. Una verdadera tragedia que en muchos de los casos se pudo prevenir. En nuestro gobierno vamos a fortalecer los mecanismos para atención inmediata a las mujeres. La línea 123 Mujer Metropolitana se transformará en la línea 123 Antioquia, donde las mujeres, incluso desde el acoso, puedan ser asesoradas, acompañadas y protegidas de manera inmediata. Vamos a fortalecer el programa de hogares de acogida a nivel regional. Vamos a poner a trabajar a las comisarías de familia y a ponerle atención a estos casos. Lamentablemente, muchos de estos casos de feminicidio ya habían sido denunciados ante las autoridades. Y poco o nada se hace desde las instituciones para salvar la vida de las mujeres. No más carreta. Antioquia tiene que ser un territorio libre de violencia para ellas. Con mecanismos funcionales, atención preventiva y eficiencia en las acciones gubernamentales. Vamos a fortalecer la autonomía económica de las mujeres, para que no tengan que depender económicamente de ningún agresor.